Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un videoblog, ya que el sábado pasado tuvimos el primer show en vivo con Disorders en Niseto Club, el cual surgió de la noche a la mañana y que por eso no pude darle tanta difusión al evento. Resumidamente les cuento que el baterista de una banda invitada se había enfermado y no podía tocar, así que el viernes a las 10 de la noche nos llamaron para que ocupáramos su lugar al otro día, abriendo el show para nuestros amigos de En la Verdad. Muchas gracias Elías por la invitación y no se pierdan las imágenes de la hermosa batería Gretsch con bombo de 24 con la que toqué, propiedad del colega Samu. Sin más que decir, los dejo con este videoblog y les recuerdo que nos sigan en Instagram, ya que dentro de poco vamos a lanzar completo el nuevo disco que estamos preparando para todos ustedes, además de la fecha presentación que va a ser el sábado 10 de septiembre en la cúpula Bar San Justo. Abrazo grande para todos y agradecerles como siempre por el apoyo. Bueno, claramente esta es una de las cosas que no extrañaba de tocar en vivo. El tacho, el pedal, los fierros que parece que tengo un muerto, los platos, banqueta, un pedal de guitarra, ¿qué decís o sí? Ahora que estamos lejos entiendo cada vez más que debía irme a tiempo, ese no era mi lugar. ¡Gracias! 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 Mar! No es parecida de bañita. Yo todavía no tuve tiempo a procesar ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo me siento? No, tranquilo. Ansioso. Quiero ya hacer la prueba de sonido. Yo también. Sí, boludo. La vamos a romper, ¿no? Sí, boludo. Este es el inicio. Es el primer recibiola de tantos que van a venir. Adelante. Es el inicio. Acordate de eso. Ya te vamos a meter los choris acá. Sí, no. El de este, mira. Se va. Esto es muy grande. Todos estos stickers, muy de... Extrañaba esto del ambiente este, así todo ciruja. Tiene su magia. Y acá, a ver si lo podemos enfocar bien. El regalo de cumpleaños. El regalo de cumpleaños, boludo. No sé si se verá todo oscuro o qué. Llegó navidad antes del tiempo, boludo. Qué mal. Cuatro ya. Qué ves, que compró de seis canales... De ocho, boludo. De ocho. Cuidándose de dos. Cuidándose de dos. Cuidándose de dos. Cuidándose de dos. Uno chiquito, uno de dos nomás. ¡Pum! De ocho. ¿No son cuatro canales, boludo? No, son... Son ocho en realidad. Por esto, uno, dos, tres... Cuatro. Cinco, seis. Claro, pero acá arriba tenés otro más. De ocho entonces. Sí. Para más placer. Para más placer. Cuidándose de dos, dos, tres... Si es que yo miro al cielo y estás Tres y cifuenta Tres y cifuenta negligible ược Tres y cifuenta Tres y cifuenta Tres y cifuenta Tres y cifuenta ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!